Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contacto Matutino. Los saludamos con mucho gusto, gracias por acompañarnos en este viernes ya, nada más y nada menos que viernes 18 de junio de este 2021. De nuevo en una mañana pues bastante calurosita, ¿verdad? ¿Qué nos marca nuestro termómetro? Pues 24, 21. 21. Bueno, está tranquilo. Bueno, comparado con los días anteriores de 25, ¿verdad? Más o menos. Pero sí, sí nos aguarda un día muy, muy caluroso para que usted esté ya preparado para esa situación. Por lo pronto, este viernes 18 de junio le agradecemos que esté con nosotros para estar bien informado de todo lo que ha sucedido y lo que se presente durante la mañana, por supuesto. Pero buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo te trata precisamente la mañana? Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarles, decirles que para nosotros es un verdadero honor el hecho de que usted esté en sintonía de Canal 44 y muy en especial de Contacto Matutino en donde le vamos a llevar toda la información de lo que ha ocurrido o pudiera ocurrir aquí a nuestra querida, sufrida, amnegada, heroica y no pocas veces, Billy Pendeada, Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues tenemos mucha información para variar. Y vamos a empezar con esta. Atención, por favor, porque es la pregunta de todos los días. La vacunación, la vacunación. Amables televidentes, en este caso les tenemos ya la fecha para la población de 50 a 59. La segunda dosis. La segunda dosis. Así que ponga usted mucha atención si está en este grupo, porque ya fijaron la fecha para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Le digo la población de 50 a 59 y mujeres embarazadas. En Ciudad Juárez la aplicación será el próximo, empezará el próximo 21 de junio y será hasta el 24. Del 21 al 24 de junio, en horario de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Y el lunes, 21 de junio, le corresponde a las letras de la A a la D de dedo. De la A a la D de dedo. El martes, 22 de junio, de la letra E a la L. Martes, 22 de junio, la E a la L. Mientras que el miércoles, 23 de la letra M de mamá a la Q. Y el jueves, 24 de la letra R a la Z. Los puntos de vacunación son la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Centro de Convenciones Sanitas, la Rodadora, el Gimnasio de la UACJ y el Estadio de Béisbol. Este último, el 24 de junio, abrirá de 7 a 3 de la tarde. Los demás días, de acuerdo al horario de la convocatoria. Las personas deberán presentarse con su comprobante de la primera dosis, copia del CURP e identificación oficial. Aquí hay un dato que me parece importante agregar, Claudia. No va a haber el Centro de Vacunación en auto. Si te fijas, el Benito Juárez no está. No, no está. ¿No está en auto? ¿Por qué? No, en auto. No sé. ¿Por qué? No sé si las altas temperaturas. No sé. Pero ninguna es de auto. Todo va a ser a pie. Pues se me hace peor a pie, ¿no? Con las altas temperaturas. Pues a mí me parece que esa falta de que hay gente de edad adulta que necesita ir en carro. Pero además... Y que no le permitan hacer eso y que esté en el sol, quizás. No sé. Pero me parece que esa opción va a ser necesaria. Porque déjeme decirle una cosa. Los horarios de vacunación son de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, las horas pico del sol. Y de la temperatura alta en junio en esta ciudad. Sí, bueno. Con gente más joven, ¿verdad? Resiste más de 40 a 40. Es de 50 a 50. Es de 50 a 59. Resisten, resisten. Resisten 3, 4 horas bajo el sol con estas temperaturas. Sí, había gente con golpe de calor la vez pasada en carro. Sí, sí. No quiero saber. Por eso te digo yo, me parece que esa idea de no poner el Benito Juárez para vacunación es un error. Sí que está... Con mucha gente que no puede caminar o alguna... No sé, ese punto era un lugar importante. Y ahora lo eliminaron. O sea, si las cosas están saliendo bien... ¿Para qué quitar esto, no? O sea, ¿para qué quitarlo? ¿Bajo el argumento de qué? Pues no, aquí la nota no nos habla de ningún argumento. Pues ya lo quitaron, la verdad. Y luego que vamos a hacer las filas... Sí, se hace que yepeé preparando tu sombrilla. Bueno. Bueno, pues... No contaban con su astucia, ¿verdad? No, no, no. Ahí está el dato. Ahí está el datito. Evidentes de 50, 59. Como son de 50, 59, ya los vieron fuertesotes, fuertesotas. Entonces, pues, su sombrillita, su gorrito, su sombrerito. Y su bloqueador. Y harta agua. Su tinaco. Su tinaco ahí en un ladito. Bueno, pero tenemos más información. Ojalá y alguien nos pudiera decir si... Que a lo mejor... Pues, digan, no, mejor sí. Se apiaden del... Digan, no, mejor sí en el Benito Juárez. Bueno. Pero mire, tenemos otra preocupación más aquí en Ciudad Juárez. O sea, no nada más es esa del COVID. Y... No, no, tenemos otra. Y cuándo se van a vacunar. Y no, no, tenemos otra. El verano, que todavía no llega, pero que estamos a unos cuantos días. Llega el domingo. El domingo, fíjese. El domingo. Aquí se traerá. No. No, 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 no. Eso es muy coloquial. El verano traerá consigo más apagones de la CFE debido a la falta de capacidad para atender la alta demanda. ¿Dónde oí eso? Apenas el lunes lo dijimos. Lo estamos, lo estamos comentando de que habíamos oído esa versión. Desde la semana pasada, sí, estamos comentando ese asunto. A la par de ello, las temperaturas más cálidas serán del 21 de junio al 5 de septiembre. Y yo vuelvo y decirle, hay de ti donde me vuelvas a decir que el calor y que no sé qué. Hay de ti donde te quejes del frío y vengas como si vivieras en Siberia. ¿Cuál frío hace en Juárez? Hace dos, tres días y ya. Pero este calor, este calor. Pero es que este no es el calor normal. Este calor no es el calor que hacía. Pero ya va a ser el calor normal del cambio climático, Claudia. Lamentablemente. Bueno, de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía, actualmente la demanda se encuentra en los 45 mil megawatts por encima de los niveles previos a la pandemia. Además de que el sector energético se mantiene en alerta desde hace tres años, ya que no hay nuevas inversiones en transmisión y generación que acompañen el crecimiento anual entre el 2.5 y el 3.5 por ciento. Ante este difícil panorama se deben de considerar los apagones programados, tal como ocurrió en febrero con la intención de desconectar a varias zonas para no provocar un mayor daño o colapso al sistema. Así es de que ya sabe, va a haber apagones, van a avisar en qué sectores quizás nos lo digan. Pero lo que yo no entiendo es, digo, perdonen mi ignorancia, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve tener una plantota multimillonaria ahí en Zamalayuca? Estamos fregados aquí en la ciudad. Pero además, ¿no es lo mismo registrar apagones en Cuernavaca que aquí? Dígame usted, ¿a qué hora o en qué fecha podemos, los que vivimos en esta zona, decir, no necesito el aire o no necesito la calefacción o no necesito algún aparato electrónico para aliviar o mitigar los estragos del clima? ¿No? Quizás en unos mil años ya la gente de aquí ya esté acostumbrada a este clima. Pero los actuales, no. Es que no nos podemos acostumbrar al clima porque tenemos las cuatro estaciones. ¿Y cuáles? Y bueno, ya no están tan marcadas como antes, ¿verdad? Ya es verano, invierno. Pero de pronto, tenemos una cosa, es en un solo día a veces llegamos a registrar la sensación de cuatro estaciones distintas en un solo día. Entonces, pues es difícil, ¿no? Creo que nos podamos acostumbrar a algo tan cambiante y que un día nos tiene congelados, al otro nos tiene con calor, al otro agárrense de donde pueda porque el aire ya nos lleva, otro el granizo, en fin. En fin. Ya no más nos falta un tornado. Aunque ya hubo un tornadito. Ya, ni digas porque ya hemos tenido algunos. Ya hubo un tornadito, ya hubo un tornadito. Ya hemos tenido algunos. Dios quiera y no, ¿eh? Leves, leves si usted quiere, pero ya se presentan. Y luego todo empieza por las torres. No es que los quiera asustar. Le haga caso. No es que los quiera asustar, pero por ahí empieza. Usted ya le alcanza otro clima. Usted ya no entra dentro de la franja fronteriza. No, no es cierto. Están lejos. Están muy lejos. Están lejos. Pero deja tú lo lejos. No hay una manera rápida de llegar. Bueno, ya con las nuevas vialidades que están haciendo, que las van a terminar por ahí de... El 2025, pues podremos estar con ustedes pronto. El 2025, pues ya. Bueno. Mire, vamos a pasar a otra cosa. Porque, bueno, como le decíamos, tenemos de todo esta mañana. Un grupo de maestros cerró la Paseo Triunfo de la República para protestar por falta de medicamentos y atención médica digna por parte de pensiones civiles del Estado. Los inconformes, encabezados por el dirigente de maestros en Movimiento, Conrado Cortés, manifestaron que en estos cinco años de gobierno de Javier Corral Jurado ha ido empeorando la situación. Aunque los maestros siguen haciendo sus aportaciones, no reciben medicamentos, ni atención especializada, ni servicios subrogados en el Centro Médico de Especialidades, donde, pues, el Estado adeuda 14 millones de pesos. Luego de protestar en el edificio de pensiones civiles y confrontar al director Jorge Mena, salieron a la vialidad para cerrar el carril de Poniente a Oriente. ¿Cuántas personas han perdido la vida o han sido maltratadas porque no hay medicamentos o no hay capacidad o no hay dinero? ¿Han tenido que pagar de su bolsillo? Sí, sí. Y lo peor de todo es que en esta inconformidad, Claudia, el sindicato, si te fijas, tú no está presente. Porque el sindicato ya es un cero a la izquierda, ya es nomás membrete y para las elecciones. Ahí en las elecciones sí andan los maestros, pero sí metidos en las candidaturas, los mismos charros de siempre, así dicen los maestros, y no les ayuda. En una situación que es realmente importante. ¿Y sabes por qué? Porque los maestros de nuevo ingreso a sus plazas no tienen las mismas prestaciones de los maestros de antes. Entonces, a los de nueva plaza, a los activos, no les interesa este tema de pensiones porque quizás están jóvenes, porque no tienen esa necesidad. Pero ya los maestros, ya medianitos y de edad adulta y jubilados, es una preocupación constante porque es su servicio médico. Sí. Bueno, pues todo esto le vamos a dar en detalle más adelante aquí en Contacto Matutino. Así es. Quédense con nosotros. Ejecutaron a motociclista en la zona centro de Ciudad Juárez. El ataque a balazos ocurrió en la mina y Velarde. Desaparecida es la mujer descuartizada. El esposo es el principal sospechoso del crimen. Dan 20 años de cárcel a extorsionador. Cobró mil pesos con un mensaje amenazador. Un hombre se disparó afuera de Palacio de Gobierno. Indaga la fiscalía el caso como un intento de suicidio. Dejó un recado en su auto. Fijan la fecha para la segunda dosis de 50-59. En Ciudad Juárez aplicarán la vacuna del 21 al 24 de junio. Multa de hasta 200 mil pesos por la tarimera. Corto causó incendio y no contaban con guardia. Los equipos de Corral y Maru se reunieron. Analizan los trabajos para la entrega-recepción. Miss Universo visitará Ciudad Juárez. Su primera actividad en México será con el Instituto Municipal de la Mujer. Maestros bloquearon la Paseo Triunfo. Reclaman al Estado el mal servicio médico de pensiones civiles. El verano traerá más apagones de la CFE. Las temperaturas más altas de junio a septiembre. La Federación lo niega. Denuncian las rejillas chafas de la obra. Las láminas se desprendieron sobre la Tecnológico frente al Parque Central. Además, detienen a cuatro polleros con cuatro hondureños. Detectados en minivan en la colonia Lomas de Poleo. Supermercado González. Una tradición en Juárez. Suavizante en sueño a solo 10.90. Detergente 1, 2, 3 a solo 14.90. Chuletas de desmillo del 7 a solo 120 pesos kilo. Salchicha para sardovia a solo 59.90. Supermercado González. Una tradición en Juárez. Ha sido víctima de una hechicería o una brujería por motivo de rencor, odio, venganzas o envidias. Si a través de una bebida, una comida, una prenda de vestir, un fetiche, una fotografía, están destruyendo su salud, su negocio, su hogar, no sufra más. Si padece una enfermedad rebelde, extraña y desconocida, los medicamentos no le sirven, ya sea por impotencia sexual, frigidez, alcoholismo, dolores de cabeza, brazos y estómago. Si hay separaciones, divorcios, el dinero no le rinde, visítenos. Fortalece tu cuerpo y mente participando en el maratón virtual 42 en 42. Es muy fácil, solo completa los 42 kilómetros del maratón en 42 días, del 15 de mayo al 25 de junio. Ya sea que camines, corras o nades, diariamente tu kilómetro o 7 kilómetros por semana. Sube tus resultados diarios y foto a la página de Facebook. Entra al link e inscríbete. ¡Levántate! ¡Actívate! Solo con tu familia y amigos. ¡Aprecia tu vida y participa! Están todos listos porque ahora sí, ya se armó la carnita asada en el cafecito de la mañana. Este viernes 18 de junio festejemos a papá con un super kit de celebración. Carne, asador, carbón, bebidas refrescantes y todo lo que necesites para apapachar al rey de la casa. Solo tienes que ingresar a nuestra página de Facebook, darte de alta y por inbox, mandarnos el nombre de tu papá y su número telefónico o por teléfono al 656-629-0421 y listo. Tu papá quedará inscrito en esta super promoción que Canal 44 y el cafecito de la mañana tiene para todos los papás en su día. Esta mesa redonda, los puntos de debate siempre estarán abiertos a la discusión y el análisis. Porque es importante no solo quedarnos con lo que los demás nos informan, debemos analizar. Gabriela Tellez y Francisco Ortiz Bello lo esperan todos los domingos a las 10 de la mañana y su repetición a las 8 de la noche, aquí por el Canal de las Noticias. Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi niña. ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio. No sabía. Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIM. Infórmate y empodérate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Unidad de Enlace Global. A ver, vamos con Martín López. Adelante, Martín. ¿Cómo está la calle a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos? Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Juan Manuel, buenos días a todo el público. Buenos días. Si me lo permite, les voy a mostrar parte del panorama que se vive aquí sobre la avenida Manuel Gómez Morín. Miren, la realidad es que ya se empieza a hablar particularmente de la ruta troncal número 1 que cruza ya por todo el boulevard Zaragoza, que a más tardar, a mediados del mes que entra, ya no debe de haber ninguna ruta que pase por el área por donde va el servicio del transporte precisamente del Bravo Bus. Entonces, esa es una situación que posteriormente también se repetirá en esta zona. Por lo pronto, pues continúa el tráfico normal. Ahorita, como pueden ver, a esta hora, así quisiera uno, así quisiera uno que estuviera la mayor parte del día, pero la realidad es que hay momentos en que es imposible transitar por aquí sin hacer coraje, sin pasar ratos un poquito complicadones. Es la avenida Manuel Gómez Morín, estamos exactamente a la altura de la calle San Antonio, y como pueden observar, es muy probable incluso, Claudia Juan Manuel, que mucha gente ya trata de evitar esta zona. Es decir, para precisamente no vivir esos dolores de cabeza, ya busca otras vías alternas, que llega momentos en que están más cargadas que los puntos por los que vamos transitando. Pero de ahí en más, hasta ahorita, hasta ese momento, se ve una mañana tranquila, ya hemos visto que son nada más cuestión de minutos, posteriormente las cosas cambian. Y algunos, medio acelerados, rebasando por el carril de la derecha, ya saben, no les importa mucho a otros la situación. De ahí en más, Claudia Juan Manuel, también insisto, en este momento muy agradable el ambiente, cosa que va a ir cambiando conforme pasen los minutos. Y definitivamente Martín va a ir cambiando, porque las personas que entraron a las seis ya desfogaron esa hora de tráfico, falta los que entren a las ocho, es la siguiente entrada, las clases pues no aplican en esta ocasión, pero muy pronto sí, ya estarán de regreso. Así es. Incluso la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya va a entrar presencial, ¿verdad? Este semestre. Sí, ya, en agosto. En agosto, sí. Se calcula que ya está todo preparado para las clases presenciales. Entonces, creo que sí se va a poner un poquito más complicado este asunto. Así es. Por lo pronto eso es lo que está sucediendo. Algunos accesos ya no están permitidos. Por ejemplo, la vuelta a la izquierda para entrar hacia el campestre, viniendo de Poniente a Oriente, acabamos de observar que ya no está permitido el acceso. Quiere decir que si... No tienes que ir hasta Plaza Coquita, Martín. Y van a salir del campestre o entrar al campestre, ¿verdad? Si van a salir del campestre y quieren dar vuelta a la izquierda, olvídenlo. Tienen que irse hasta Plaza Coquita. Así es, más o menos hasta acá, todavía unos metros más adelante y ahí existe la posibilidad de retornarse. Así que... Y eso es lo que también complica, eso es lo que también complica en momentos la cantidad de tráfico, ¿verdad? Es decir, gente que no tenía nada que hacer para acá, hoy lo tiene que hacer porque ya no hay esos accesos. Que en teoría, en teoría, cuando eso esté terminado, las vueltas a la izquierda van a estar permitidas. Hay que ver, hay que ver cómo va a funcionar. Bueno, y ahí en más, por lo pronto, ese reporte, Claudia, Juan Manuel, buenos días. Bueno, muy bien. Pues gracias, Martín, por este reporte. Así es. Bueno. Y mira, en unos minutos más, vamos a presentar los camiones que van a ser, los que van a ser utilizados en este BRT. Los que nos mostraron en el proyecto. Los reales. Los que nos mostraron en el proyecto. Sí, tienen, sí, sí son. Y que ayer me proporcionó José María Sánchez Soledad, el directivo de la Coparmex, que vino aquí y que nos compartió esas fotos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, de qué se va a tratar este BRT. Así es. Hay muchas dudas y mucha gente no cree en él. Pero ahorita les vamos a mostrar los camiones. Los que serán las nuevas líneas, inclusive alguna que es la Ruta 1A, que ya la están mencionando. Bueno, vamos ahora con Noemí, porque también la cuestión del clima. Pues, ¿qué le podemos decir del clima? Yo creo que puede dejar grabado un año de programa. No, ni lo digas. Tres meses de programa, Noemí. Y ese va a ser exactamente el... No, quién sabe. Mientras que en el centro sur del país las lluvias son torrenciales, en algunas partes, aquí nada. Nada de nada. Adelante, Noemí. Muy buenos días. Escuchamos. Hola, muy buenos días. Claudia, Juan Manuel, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana ya de viernes. Iniciamos fin de semana y vamos a iniciar precisamente platicando qué es lo que estará ocurriendo en el transcurso, tanto del día de hoy como de estos próximos días. Porque sí esperamos un ambiente muy caluroso, lo hemos estado sintiendo a lo largo de esta semana. Y la siguiente semana, mayormente este fin de semana, esperamos que el ambiente todavía sea mucho más caluroso a lo que se estuvo registrando en estos últimos días. No hay posibilidad de precipitación para el día de hoy, cielo mayormente despejado, así precisamente como ustedes pueden observar en esta mañana, parte de Ciudad Juárez, parte del Paso, Texas, pero pues la radiación solar continúa muy elevada. Tomar agua constantemente, usar bloqueador es uno de los temas más importantes hoy en día para el cuidado de nuestra salud. A continuación vamos a ver precisamente qué es lo que estará ocurriendo en el transcurso de este viernes. En esta mañana es una mañana muy agradable, 23 grados centígrados como temperatura actual por la tarde. Esperamos registrar 38 a 39 grados centígrados. Recuerde que a partir del día de mañana ya nuevamente empezamos con temperaturas mayores de los 40 grados centígrados. Y para esta noche de viernes continuamos con un ambiente muy agradable, la temperatura mínima a descender este viernes por la noche será de 28 grados centígrados, los vientos en este momento en calma y por la tarde se mantendrán moderados de 22 a 24 kilómetros por hora. Algunas nubosidades todavía en parte de esta mañana, ya a partir de las 9 de la mañana, como lo hemos estado viviendo en los últimos días, a partir de las 9 de la mañana ya las temperaturas alcanzan los 30 grados centígrados, así que desde muy temprano tenemos estas temperaturas cálidas. A cuidarnos lo más que se pueda y como le comento, este fin de semana todavía esperamos que se eleve la temperatura considerablemente. Igualmente en un momento más vuelvo con ustedes para platicarles que es lo que estará ocurriendo en el transcurso de este fin de semana e inicios de la siguiente semana, porque sí son temas importantes mayormente con la radiación solar y con estas temperaturas que irán mayores de los 40 grados centígrados. Clavejo Manuel, continuamos con ustedes. Gracias, Noemí, por el reporte. Yo quiero enviarle antes de irnos a la pausa un fuerte y caluroso saludo a ese ídolo de Ciudad Juárez que fue Quirino García. Ese sí peleaba y nunca le sacaba. Era un fajador y era un boxeador duro. Y siempre que iba a haber una pelea de Quirino sabíamos que iba a haber box de adebera. No como ahora, Clavejo. Les ponen ahí... Eso sí, ganan mucha feria. Mucha feria. Pero Quirino se la partió de adebera. Saludos a Quirino y saludos a toda su familia. Vamos a la pausa. Cerca de tu casa, un lugar maravilloso. Zoológico de Recreativo San Jorge. Aquí puedes encontrar tu contacto con la naturaleza. Cientos de animales fantásticos. Podrás admirarlos cómodamente en compañía de tu familia. Visítanos y respeta las medidas de seguridad y la sana distancia. Zoológico de Recreativo San Jorge. Es tuyo. Es de Juárez. Es de todos. Ven ya. No te lo puedes perder. ¿Y dónde consigo carne de confianza? Viernes de restaurantes en Casa Hernández. Carne picada de cerdo, 65.90 al kilo, comprando 5 kilos. Rebibe, 239.90 al kilo, comprando 10 kilos. Costilla back rib de cerdo, 129.90 al kilo, comprando 10 kilos. Tibón, 139.90 al kilo, comprando 10 kilos. Casa Hernández. Los viernes son de restaurante. ¡Casa Hernández! Ven y disfruta de los mejores estrenos de cine. Contamos con las medidas sanitarias para que pases un momento de película. Plaza Sendero. Seguro vienes más. Los caminos de la luz. ¿Te sientes atado y sin ganas de vivir? ¿Estás bloqueado y todo te sale mal? ¿Tu pareja te ha dejado? ¿Te es infiel? ¿Corta enemigos? Limpiezas de mal de ojo y magia negra. Te desarrollamos protecciones efectivas y muy duraderas. Más de 30 años avalan nuestros potentes rituales de alta magia. Llámanos ya. Cambia tu vida ahora. Los caminos de la luz. Esta semana no te puedes perder nuestro especial The Neighborhood. ¿Dónde más? Solamente aquí en Top 10 Online por Canal 44.1. Top 10 Online es llevado a ustedes por Happy Puppy Hotel Spa. En tiempos antiguos, la puerta de Wanyan, que conecta al mundo YI con el mundo humano, fue abierta. Universo Marcial, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el Canal de las Noticias. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bueno, mire, un hombre que viajaba a bordo de su motocicleta fue asesinado a balazos durante la tarde del jueves en plena zona centro. La víctima, que portaba su casco de seguridad, quedó tirado junto a la unidad de dos ruedas en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Rafael Velarde, de ahí en el centro histórico, frente a la mirada de las personas que esperaban el transporte público y realizaban compras en la zona comercial, los responsables lograron darse a la fuga, mientras que el fallecido quedó casi a media calle y en calidad de desconocido. Bueno, y el saldo de la agresión a balazos ocurrida durante la noche del miércoles entre las colonias Nuevo México y Francisco y Madero, fue de un hombre y una mujer muertos. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en el cruce de las calles Francisco R. Almada y José Vasconcelos, donde se aseguraron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La mujer, sin identificar, tenía entre 20 y 25 años, mientras que el hombre, quien también permanece en calidad de desconocido, contaba con 45 años aproximadamente. Los responsables se dieron a la fuga sin que fueran observados por los vecinos, ya que los residentes del sector se refugiaron en sus viviendas cuando escucharon las detonaciones. Mire, con el tiro de gracia fue localizado un cadáver de un joven o el cadáver de un joven en medio de un terreno baldío de la colonia Carlos Castillo Peraza. El crimen se puso al descubierto cuando los vecinos de las calles Soneto 154 y Ricardo Montoya observaron que dos sujetos abandonaron a la víctima después de bajarla de un automóvil Mazda de modelo antiguo. A pesar de que rápidamente se desplegó un operativo para ubicar a los pistoleros, nadie ha sido reportado como detenido por ese caso, mientras que la víctima de entre 20 y 25 años fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde permanece a la espera de ser identificado. Bueno, pues la siguiente información también muy, muy lamentable. Una mujer que fue reportada como desaparecida desde el domingo pasado fue localizada, descuartizada en un terreno baldío del periférico Camino Real. Se trata de Joana Sarmiento López, de 31 años, quien presuntamente fue vista por última ocasión en la Colonia Libertad, esto tres días antes del hallazgo. Aunque las indagatorias continúan por parte de la Fiscalía Especializada de la Mujer, se ventiló que el presunto responsable podría ser su esposo, ya que incluso él habría dado a conocer dónde arrojó el cuerpo fragmentado. Las comisiones estatal y federal de búsqueda, junto con la Organización Justicia para Nuestras Hijas, realizaron rastreos en el municipio de Ojinaga para buscar personas desaparecidas. Tras revisar áreas con drones, los especialistas y activistas efectuaron recorridos terrestres con los que se aseguraron 23 casquillos percutidos de diferentes calibres y diversos restos óseos. Sin embargo, las indagatorias de las autoridades involucradas en la búsqueda continuarán para dar certeza de los hallazgos a los posibles familiares de algunas víctimas. Un extorsionador que amenazó de muerte a uno de sus familiares políticos por medio de mensajes de texto fue sentenciado a 20 años de prisión. Bernardo SC cometió el delito cuando decidió cobrarle 30 mil pesos a su conocido como derecho de piso, pero fue detenido cuando la víctima le realizó un depósito bancario de mil pesos. Gracias a las investigaciones que iniciaron el 25 de junio del 2020, el señalado se apegó a un juicio abreviado en el que reconoció su culpabilidad, por lo que su sentencia no fue la máxima, pero igualmente purgará dos décadas tras las rejas. Bueno, recuerde usted que extorsionar es un delito muy grave. Y sabes, para las personas que están ahorita pensando en irse de vacaciones, porque sí hay personas que están en vacaciones, creo que el destino que menos deben buscar es Quintana Roo, Cancún y todo esto. Pero es el más buscado. El sargazo está en su peor momento. Está de vuelta, el sargazo está de vuelta. Ahora, el sargazo, señor o señora, no solamente es la presencia, el olor que despide el sargazo es bien desagradable. Increíble. Y no puede andar en la playa. Pues sí, están súper baratos, pero pues ¿de qué sirve? Pues sí, no, no, y toda la gente se puede ir, pero vea usted, métase al internet las notas de Quintana Roo y el sargazo y a ver por dónde anda en la playa. Es un problema que está provocando un verdadero caos y un posible daño económico. Ya venían de la pandemia y ahora el sargazo es grave, porque además afecta las cuestiones de los peces y todo esta... Sí, se afecta todo, se afecta todo, entonces imagínese usted. Así es, entonces piénsela más de dos veces. Vamos a la... Y la pandemia también ahí de los estados que no ha bajado. También. Así es, vamos a la pausa. Tú puedes ser el paparrillero más padre con Gas Tomsack. Participa y gánate un asador con todo para ser un súper paparrillero. Pide ahora mismo tu gas al 656-61010. Síguenos en Facebook, Gas Toms a Juárez. Llegó el rey. El rey del asador. Venir a Juárez significa armar la carnita asada. Conviértete en el rey del asador en Super Ed. Vesticentro festeja a papá. Mi papá es alto. Mi papá es rápido. Sí, mi papá es super padre. Porque Vesticentro sabe que tu papá merece lo mejor. En ropa casual, formal y vaquera. Regala a papá lo que él quiere. Vesticentro festeja a papá. A partir del 9 de junio, adquiere tu tarjeta de transporte Bravo Bus por 30 pesos y haz valer tu promoción. Estudiantes, personas mayores con discapacidad y personas indígenas, al tramitar su tarjeta obtienen un 50% de descuento. Gobierno del Estado moderniza tu transporte público. Los Cedros Hotelín, una nueva forma de hospedarse con calidad y tranquilidad, dentro de un ambiente familiar, con instalaciones nuevas y confortables que se entrelazan con diseños y decoraciones modernos, donde innovamos el arte del hospedaje. Los Cedros Hotelín, con tu familia, de negocios o reuniones, ahora también en casas grandes. No lo olvides, menciona este anuncio y recibirás un descuento. Vigencia hasta el 31 de agosto. Los Cedros Hotelín. Ha sido víctima de una hechicería o una brujería por motivo de rencor, odio, venganzas o envidias. Si a través de una bebida, una comida, una prenda de vestir, un fetiche, una fotografía, están destruyendo su salud, su negocio, su hogar, no sufra más. Si padece una enfermedad rebelde, extraña y desconocida, los medicamentos no le sirven, ya sea por impotencia sexual, frigidez, alcoholismo, dolores de cabeza, brazos y estómago. Si hay separaciones, divorcios, el dinero no le rinde. Visítenos. Le invitamos para que venga y nos acompañe con un cafecito negro, caliente y sabroso. Con lo mejor de la música y el espectáculo. Regalitos y sorpresas. Datos curiosos, aquí se los tenemos. En punto de las 9 de lunes a sábado, ¿dónde chicos? ¡El cafecito de la mañana! Bueno, miren, lo prometido es deuda. Antes de que, quiero leer este mensaje porque, para cerrar este tema, nos dice Kili, dice, acabo de llegar de Cancún y cierto, hay mucho sargazo y el mar está lodoso. Hay muchos turistas, pero no se puede meter al mar, solo hay algunos lugares mar adentro que, bueno, todo lo que... No, pero imagínate, te metes mar adentro, no sabes nadar y ahí quedas. No, el punto es que está la situación crítica otra vez por causa del sargazo. No lo está uno diciendo porque uno lo inventa. Estoy viendo las fotos, aquí son de las primeras notas que traen los diarios nacionales en portada. Entonces, bueno, pero mire, mucha gente se ha preguntado o no conoce a fondo cuáles van a ser los camiones que se van a utilizar en el BRT, ese molesto BRT que tiene estrangulada la ciudad y que para muchos les ha hecho la vida miserable, textualmente, miserable. Afortunadamente, no son la mayoría. Pues estos van a ser los camiones que usted podrá disfrutar en el BRT una vez que concluya. Estos son, véalos, recuerda que le habíamos dicho de tortuga. Los camiones oruga. Ahí tenemos también otra foto de otro... Ahí está, mire. Esos van a ser los nuevos camiones del transporte público en Ciudad Juárez una vez que terminen las obras. Como verá, no son cualquier cosa. No, son precisamente como nos habían mostrado cuando nos hicieron la exposición del proyecto. De Ciudad Juárez, la gente podrá sentarse en un camión digno. Y además estos camiones, además de cómodos, les cabe muchísimo más este... Pasaje. Pasaje. Sí, va a ser una situación ahí, véalos. Yo creo que hasta mucha de la gente que trae su carro, llegará el momento en que digan, pues me voy en uno de estos. ¿Sabes cuántas personas caben en uno de estos autobuses articulados? ¿Cuánto? Expres, 160. 160. 160 personas. Así es. Y van a ser numerosos, muchos. Ya el transporte, señor, señora, de rutera que usted conocía, ya no va a existir. Gracias a Dios. Ya las rutas caminando en las principales avenidas como lo conocemos, ya no va a existir. A ver, mira, quiero que me diga Perla Sánchez Castillo, ¿por qué dice transporte que no a todos nos va a servir? ¿Cómo? A usted, si tiene carro, a lo mejor no le va a servir. A usted. Pero, mira, Juan Manuel, parece mentira, pero lo hemos repetido aquí infinidad de veces y mucha gente cree que es mayoría la gente que tiene vehículo. Sí, sí. Y no es así. Es el egoísmo y el individualismo. Hay 350 mil personas que a diario utilizan el transporte público porque no tienen un vehículo. Y mire. Son la mayoría, los que no tienen vehículo que los que sí tenemos un vehículo. Independientemente de que la falla de este proyecto fue demasiado tarde, que se hizo demasiado tarde en el último año de este gobierno, que si se hacía a la mitad ya estaría terminado, independientemente de ese detalle, la verdad de las cosas es que se hace no solamente para trasladar a la gente, sino para darle calidad de vida a toda esa gente que trabaja, a los obreros que trabajan en las empresas maquiladoras y cuyo traslado es de horas. Y ese traslado de horas le quita calidad de vida a sus hogares. A toda la familia. Sí. A toda la familia le... Una ciudad que derrama en salarios, ayer nos lo dijo el dirigente de la Coparmex, anualmente más de 3.600 millones de pesos en sueldos. Esa gente, la mayoría, utiliza el transporte público. Sí. Además, déjeme decirle una cosa. Mucha gente dice, bueno, pero es que ya no va a pasar la ruta tal o la ruta otra. Estas son las troncales. De aquí van a partir otras rutas para cubrir toda la ciudad. O sea, no crean ustedes que están construyendo la troncal y el resto de la ciudad ya no va a tener autobús. No. No, no es así. Se va a cubrir toda la ciudad. Sí. Cuando llegue a una estación y de ahí se tenga usted que trasladar a una parte de la ciudad donde no hay BRT, van a estar las llamadas rutas alimentadoras, que ya no van a ser los camiones que usted conoce. Van a ser otros. Esos camiones la van a acercar a su lugar de destino. No. En cambio, si usted, por ejemplo, trae su boleta, su tarjeta y viene del aeropuerto y del aeropuerto usted quiere irse a donde era el parque industrial Bermúdez, llega al puente al revés, ahí traslada, transborda el que va para el parque industrial. Y no le va a costar. Y una cosa más. Y no le va a costar. Y ya le mostramos el camión. O sea, no es cualquier proyecto. Un proyecto que vale la pena. Mucha gente que no lo cree va a quedar sorprendida. Sorprendida cuando vea que vamos a estar a niveles de ciudades de México que nos llevan años luz en transporte público. De hecho, las grandes capitales de nuestro país nos llevan, todas, muchísimo adelante de transporte público. A ver, dice Perla Sánchez, dice, bueno, es la misma persona que comentaba, dice, fácil, porque en lo personal yo no puedo caminar por mi rodilla tanto para llegar a donde se toma. Todos van a ser nuevos. Pero además, van a tener acceso para personas con discapacidad también. Sí. Y mire, va a haber dos tipos de camiones. O sea, dos tipos que van a desarrollar su recorrido diferente. Uno, para los que van a tener que hacer paradas en algunas de las paraderos que van a existir. Pero va a haber otras que van a ser de traslado rápido, donde esas no van a ser paradas en los paraderos. O sea, si usted requiere llegar al aeropuerto directamente, va a haber camiones directos que se van a ir para allá. También va a haber vueltas a la izquierda con semáforos y todo. Lo que pasa es que mucha gente no conoce el proyecto y lo que hacen es atender a lo que dicen las redes sociales. Y muchas de las cosas que dicen las redes sociales, discúlpeme usted, está llena de mentiras. Sí, que tienen incluso muchos de estos mensajes, de estas cosas, no todas obviamente, ¿verdad? Pero muchos están hechos precisamente para desvirtuar con toda intención lo que sea que en ese momento se esté construyendo, o se esté tratando, o se esté haciendo. ¿Qué es lo que cuestionamos? Lo vuelvo a decir y aquí lo hemos dicho siempre. El tiempo. Siempre cuestionamos que el tiempo no le iba a alcanzar. Y ahí está ocurriendo. Bueno, mire, vámonos directamente con Diana Martínez porque también hay noticias de Juárez de Noche. Buenos días, Diana, te escuchamos. Claudia Juan Manuel, muy buenos días. Y miren, afortunadamente en esta ocasión no se trata de hechos de violencia, sin embargo, sí es otra situación que tocó en el patrimonio y en integridad de una familia luego de que se registrara una explosión mediante la cual así literalmente una pared prácticamente salió volando. De acuerdo con las primeras investigaciones que se realizaron en ese sitio, se trata de una fuga de gas, luego pues acumula precisamente este energético y surge esta explosión que causó grandes daños en una vivienda ubicada en el cruce del Boulevard Zaragoza y la calle Chihuahua. Esto ocurre durante la noche del jueves. Hasta ese punto se movilizaron los servicios de emergencia, tanto bomberos como Protección Civil, Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja que acudió a este punto para atender a una mujer que resultó lesionada en este siniestro. Ella fue trasladada a recibir atención médica de emergencia. No se dan más datos en relación con la edad o el estado de salud de esta mujer. Sin embargo, pues es una situación que ocurre durante la noche y que desafortunadamente, pues como les digo, toca tanto el patrimonio como la integridad de una familia de la colonia Primero de Mayo. Sí, Diana, ¿estamos hablando de la tercera explosión en lo que va de la temporada o ando mal con los cálculos? Sí, básicamente en esta semana fueron dos. Recordarán que les hablaba el lunes de otra que ocurrió durante el fin de semana allá cerca de la colonia Azteca, una familia que sufrió la explosión de un boiler y que en ese caso no hubo personas lesionadas, pero sí hubo grandes daños en aquella vivienda e incluso entre los vecinos pues había temor porque se había ocasionado también una fuga de gas anteriormente que esto había provocado que fueran evacuados. Pero sí, Claudia, no andas mal. De hecho, la semana pasada también comentábamos otra situación de una fuga de gas acá en Villahermosa que también movilizó a los cuerpos de emergencia y a los vecinos del sector que también salieron de sus casas asustados pensando que podría haber alguna explosión o que podría presentarse un siniestro mayor. Pero como bien lo comentas, por lo menos en la última semana, en las últimas dos semanas hemos hablado de tres casos similares. Sí, la verdad que sí que hay que estar un poquito más atentos a este tipo de situaciones porque sí se están registrando las explosiones. Bien, ¿tienes algo más, Diana? Por lo pronto es la información que les tenemos. Estamos ya en las calles de la ciudad para generarles reporte de lo que surge. Muy bien. Pues gracias por tu reporte. Mira, aquí nos dicen, Claudia y Juan Manuel Roberto Vázquez. Los invito a subirse al Vivebus para que mire el mal servicio. Los paraderos no se están... Hemos comentado aquí también muchas veces que el Vivebus fue un proyecto fallido. Nada que ver con el BRT. Ese fue un proyecto de César Duarte para César Duarte. Mal hecho. Después de que estuvo súper mal hecho los paraderos que se hicieron en el periodo de Reyes Ferriz. Que se tuvieron que destruir todos para hacer el Vivebus. Y cambiaron las rutas. Nada que ver, señor, con eso del Vivebus. Nada. No lo ubique porque no tiene nada que ver. Y los que van a estar manejando las concesiones de los camiones, que tengo entendido que ya hubo una licitación. Son empresas que vienen de otros estados del país y que tienen también camiones en otros estados del país bajo este esquema. O sea, ya saben cómo hacerle. No vienen a ver cómo resulta, sino que ya tienen experiencia en lo que nos dicen, ¿verdad? El compromiso del gobierno del estado para con ellos es dejarle la infraestructura para que la opere. Y bueno... ¿Crees que creen o no? Sí. Ahora, volvemos a repetir el asunto. Porque nos siguen preguntando lo mismo. Que si yo vivo más allá, ¿cómo le voy a hacer? Está la ruta troncal. De ahí van a llegar o a salir rutas alimentadoras. O sea, otros autobuses también de excelente calidad que van a cubrir la ciudad. Cuando digo cubrir la ciudad, no lo van a dejar enfrente de su casa. No es servicio de taxi, no. Pero va a haber paraderos y va a haber lugares donde se van a poder tomar estos camiones como lo hace usted ahora. Nada más que con una mayor opción de rutas, ¿verdad? Según nos dice el proyecto que nos plantearon. Y si usted trae su tarjeta prepago, usted puede transbordar sin pagar extra. ¿Verdad? Entonces, si tiene usted que tomar dos camiones... Ahorita tiene que tomar esos dos camiones. De cualquier manera. Y usted paga cada vez que se sube a uno. Con la tarjeta, no. Con ese mismo pago, usted puede transbordar. Y les decía que si usted está en la capital del Estado, esa tarjeta es válida para usar el transporte público de la capital del Estado y viceversa. Entonces... Exactamente. Por cierto, el líder, Charlie, te volví a desequivocar en estas elecciones. Te dije por ahí, no, Charlie. Pero no me haces caso. Ya van tres administraciones que no le atinas. Trae la brújula muy, 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 muy fregada. Yo creo que es análoga. Yo creo que sí. Cómprate una ya HD de alta definición para que veas cómo está el panorama. Saludos, Charlie. Vamos a la pausa. Soy Claudia Vega y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. Estás viendo Contacto Matutino, después el cafecito de la mañana y al terminar, entrevistas con el público. Para los héroes sin capa, todo nuestro amor y reconocimiento. Del Río. Consigue un hogar lleno de inspiración con hasta 15% de descuento en pisos y 10% en muebles de baño y materiales de instalación seleccionados. La oportunidad para liberar tu inspiración ha llegado con Hogar Interceram. Consulta términos y condiciones. Válido en productos seleccionados hasta el 31 de julio de 2021. Aplican restricciones. ¿Estás buscando trabajo? Este mensaje es para ti. Toro Plantados estará contratando almacenistas para segundo y tercer turno. Interesados presentarse con documentación completa en original y copia a partir de las 6.30 de la mañana. Y en las instalaciones ubicadas en Boulevard Independencia 2159. Recuerda Toro Plantados te espera para que te unas a nuestro equipo de trabajo. En nuestro Social Box, crea y comparte tu talento en tu red social favorita. Plaza Sendero, seguro vienes más. Ya casi conocemos al ganador del Versa 2021. Acompáñanos este 19 de junio a las 12 del mediodía en la sucursal del Cap 20. En VIP Gas movemos a Juárez. En VIP Gas nos movemos contigo. En VIP Gas movemos a Juárez. En VIP Gas te movemos con Automóvil del Año. La Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos de Ciudad Juárez te informan que ya estamos abiertos. Te invitamos a que visites tu lugar favorito. Te recordamos que esta temporada no es permitido ingresar a los parques con cerveza, refrescos, jugos y aguas. Estas estarán disponibles para su venta dentro de los parques. Alimentos y comida sí pueden ingresar. Recuerda mantener tu sana distancia y portar tu cubrebocas. Balnearios de Ciudad Juárez. Ídolos del Ring, Nueva Era. Revive las peleas del pasado y entérate de lo que ocurre en la lucha libre de Ciudad Juárez. Bajo la conducción de Máquina 45 Junior. Acompáñanos cada sábado a las 5 de la tarde en el 44.1. Empruntamientos, personajes, entrevistas y mucho más. Este programa es traído a ustedes por Tuxillos de Rosel, Avenida López Mateos Esquina con Río de la Plata. John Que Cacho, Calle Piña número 8895, Colonia El Granjero. Los Especialistas en Autos Extranjeros. Rayos Mantenimiento de Aparatos Domésticos y Plomería Border Town Plumbers. Venta de terrenos en Samalayuca. Omar Ruiz, haz tu cita al teléfono 656-317-4728. Tortillas de Harina La Victoria 1 y 2. Melchor Ocampo 354 y Francisco Javier Mina 890. Portal Revista Digital Gaby Marti, Noticias en Vivo. Hay días que no se quiere levantar. Tener que al mundo, que enfrentar. Lo simple ya se complicó. No es bastante lo que cumplió. De donde sea que va, por cualquier lugar. Si solo una oportunidad, alguien pudiera dar. Al ayudar, todo puede cambiar. Es tan fácil. Al ayudar, todo puede cambiar. Es tan fácil. El vestuario de Noemí Valdés es cortesía de Galo Coleccione. Misión Diego de Alcalá 2517. Partido Iglesias. Teléfono 656-351-1923. El verano se disfruta al lado de los que más quieres. Celebra los mejores momentos acompañados de tus bebidas favoritas en Del Río. Convierte el verano en tu época favorita y disfruta con la mejor actitud. Vive el verano con Del Río. ¿Qué te traigo? Estado del Tiempo. Estado del Tiempo. Sonido de Tiempo. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto Primera Edición en esta mañana ya de viernes. Iniciamos fin de semana. Espero que se encuentre muy bien y que haya descansado precisamente para realizar las actividades del día de hoy. Y es muy importante que se cuide tanto este viernes como este fin de semana porque esperamos temperaturas mucho más caídas de lo que se estuvo registrando en los últimos días. La temperatura que se estuvo registrando de lunes a el día de ayer jueves fueron dentro de los 38 a los 39 grados centígrados que eso estuvo marcando el termómetro pero la sensación térmica se estuvo registrando mucho mayor. Recordemos que la sensación térmica es de 2 a 3 grados centígrados más de lo que marca el termómetro por este ambiente precisamente tanto de radiación solar muy elevada pero también ya para lo que es a partir del día de hoy y mayormente sábado, domingo y lunes. Esperamos temperaturas que lleguen hasta los 42 a 43 grados centígrados más todavía esta sensación térmica elevada precisamente por cielo mayormente despejado. Pero primeramente vamos a ver cómo se ve parte de Ciudad Juárez, parte del Paso Texas en vivo del Cerro del Indio. En este momento nuestro cielo se encuentra parcialmente nublado. Hay algunas nubosidades en algunos sectores de la ciudad pero esperamos que se registre por la tarde cielo mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana del día de hoy mucha precaución porque empezaremos a registrar estos 30 grados centígrados. A continuación vamos a ver precisamente qué es lo que estará ocurriendo en el transcurso de esta mañana ya que en este momento la temperatura actual se registra entre los 23 a 24 grados centígrados. Por la tarde esperamos 38 grados centígrados como temperatura máxima. Para esta noche de viernes desciende la temperatura entre los 31 grados centígrados. Continuamos con noches muy calurosas y para las primeras horas del día de mañana esperamos 23 grados centígrados como temperatura mínima. El viento máximo a registrarse el día de hoy será de 22 a 24 kilómetros por hora. A continuación vamos a ver precisamente qué es lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Un ambiente cálido desde inicios del día lo podemos ver que a partir de las 6 de la mañana empezamos a sentir temperaturas mayores de los 22 grados centígrados. Por la tarde estará tornándose a color morado o rosa que eso nos indica pues un ambiente muy caluroso. Inclusive pues como le comentaba esperamos que en estos próximos días todavía el ambiente sea mucho más cálido. Hasta el momento no hay posibilidades de precipitación. En donde se está registrando un poco más de inestabilidad, de fenómenos importantes en la parte sur de nuestro país. Se está afectando con precipitaciones inclusivas de manera muy fuerte, bastante nubosidad, un ambiente un poco más fresco. Pero para nuestro caso en la parte norte de México el ambiente es totalmente diferente. El panorama es diferente ya que tenemos cielo mayormente despejado hasta el momento sin posibilidades de precipitación. Se registraba pequeña posibilidad de precipitación para el fin de semana pero hasta el momento se descarta. Vamos a estar vigilando continuamente si llega a registrarse nuevamente un pronóstico a favor respecto a algunas precipitaciones. Pero hasta el momento se descarta esta posibilidad. Vientos moderados pero sí como le comento a partir de las 9 de la mañana mucha precaución tomar agua constantemente. Y entre la 1 a las 7 de la tarde en ese horario es cuando se estará registrando el ambiente más cálido del día de hoy. Y a continuación vamos a ver precisamente que es lo que estará ocurriendo en el transcurso de estos tres próximos días. Ya para el día sábado, el día de mañana esperamos 23 grados centígrados como temperatura mínima. Y por la tarde nuevamente el termómetro ya estará marcando los 40 grados centígrados. Y vientos en calma, 10 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado. Si usted tiene plan o planes este domingo al aire libre, bueno, considere que la radiación solar será muy elevada para este próximo domingo. Así como también las temperaturas, esperamos que la máxima sea de 42 grados centígrados. Pero la sensación térmica podría llegar a registrarse hasta los 45 grados centígrados. Así que usted ya se ha informado sobre este domingo un ambiente muy caluroso. Por la mañana 25 grados centígrados y vientos entre los 18 kilómetros por hora. Ya para la siguiente semana esperamos solamente alguna nubosidad dispersa en la ciudad. Continuamos sin posibilidad de precipitación por la mañana. Pues un ambiente un poquito más cálido. Inclusive la siguiente semana vamos a empezar a notar ascenso en la temperatura nuevamente. Al inicio de este lunes 28 a 29 grados centígrados como temperatura mínima. Desde inicios del día un ambiente ya mucho más caluroso. Por la tarde continuaremos entre 41 grados centígrados. Y vientos entre los 22 kilómetros por hora. Así que lo más importante en estos próximos días es tener en consideración un ambiente muy caluroso en Ciudad Juárez. Radiación solar que va de elevada a extrema. Estamos hablando de momentos difíciles respecto a las temperaturas, la radiación solar. Así que no lo tome la ligera, tome agua constantemente. Use bloqueador si usted se mantiene mucho tiempo expuesto a la luz del sol. Así que sería lo más importante platicarles hasta el momento. Pero también antes de despedirme déjame comentarte que el verano se disfruta al lado de los que más quieres. Pues celebra los mejores momentos acompañado de tus bebidas favoritas en Del Río. Convierte el verano en tu época favorita y disfruta con la mejor actitud. Vive el verano con Del Río que te traigo. Y encuentras Levité o Juicy Litro 2 por 22 pesos. Y este día del padre festeja a papá a lo grande y consiéntelo como él se merece. Premia su esfuerzo con amor y sorpréndelo con lo que más le guste. Para los héroes sin capa, todo nuestro amor y reconocimiento en su día. Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y delicias no se queden fuera de las dinámicas y de las promociones y formen parte de nuestra comunidad. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como Del Río MX. Vive el verano con Del Río. Esto fue todo de mi parte. Mi nombre es Noemí Valdez. Espero que tenga un excelente fin de semana. En un momento más, vuelvo con más información. Estado del Tiempo Llena de colores, diversión y frescura este verano. Del Río tiene todo lo que necesitas para pasar un verano inolvidable al lado de los que más quieres. Vive el verano con Del Río. ¿Qué te traigo? Para los héroes sin capa, todo nuestro amor y reconocimiento. Del Río. A partir del 9 de junio, adquiere tu tarjeta de transporte Bravo Bus por 30 pesos y haz valer tu promoción. Estudiantes, personas mayores con discapacidad y personas indígenas, al tramitar su tarjeta obtienen un 50% de descuento. Gobierno del Estado, moderniza tu transporte público. Ya abrimos Suburbia como nunca lo has visto. Un concepto de tienda completamente nuevo llega a Suburbia Las Misiones. Con ropa, calzado, accesorios, telefonía, juguetería, hogar y muchas más categorías disponibles en un solo lugar. Te esperamos en Suburbia Las Misiones. Estrena más. Suburbia. Suburbia Las Misiones. En tu viaje familiar, HGAS te acompaña a donde vayas. Recuerda que si quieres honestidad y calidad, ven a HGAS. Fin de más. Ven y compruébalo. Ofertones de Casa Hernández para papá. Dobsic Loin, a solo 144,90 el kilo. Chorizo ranchero Dixi 250 gramos, 2 por 25,90. Queso rallado clarita 500 gramos, 43,90. Choc con hueso, 114,90 el kilo. Costilla back rib especial de cerdo, 144,90 el kilo. Prende el asador con Casa Hernández. Mausuelos Luz Eterna está buscando que te sumes a nuestro equipo. Si eres alguien a quien le presiona las ventas y busca una oportunidad de crecimiento personal y profesional, esta oportunidad es para ti. Contamos con prestaciones mayores a las que marca la ley, sueldo base más comisión, bono de gasolina y bono de despensa. Si te interesa, contáctanos al 687-7000 o visita nuestras instalaciones en Boulevard Gómez Morín 9464. Anímate a ser un guardián de recuerdos. Le invitamos para que venga y nos acompañe con un cafecito negro, caliente y sabroso. Con lo mejor de la música y el espectáculo. Regalitos y sorpresas. Datos curiosos, aquí se los tenemos. En punto de las 9 de lunes a sábado, ¿dónde chicos? ¡El cafecito de la mañana! Bueno, pues vamos a continuar con más información y ya vamos a dejar el tema del transporte, que bueno, para los que nos están viendo por primera vez, lo hemos tratado. Este tema del transporte, ¿cuántas veces lo habremos tratado, Juan Manuel? No, no sé. ¿Te puedes decir? Meses, tenemos meses desde que se presentó el proyecto original que lo presentaron. Y no nada más nosotros, o sea, el proyecto fue presentado a la prensa en general. Y la prensa, pues obviamente, a sus televidentes, a sus lectores, a quienes le siguen en diferentes medios. Y de esto hace pues ya un buen rato. Hace varios, ¿qué? ¿Un año? Sí, yo creo que sí, Claudia. Yo creo que sí tenemos un año más. Más, porque no estaba la pandemia, ¿no? No estaba la pandemia. No estaba la pandemia. Porque estuvimos todos reunidos ahí en Pueblito Mexicano. No estaba la pandemia, entonces tiene tiempo. Y desde entonces estamos explicando de qué se trata y nos siguen preguntando lo mismo. Y ahí, desde ese entonces, hemos venido manejando la cuestión del tiempo, que creíamos que no era factible que lo terminara. Y lo del centro, el asunto del centro. Y el asunto del centro, que por la situación de las filas que se hacen para el Puente Internacional de Santa Fe, se nos hacía muy complicado el transporte en esa zona que no lo tenían resuelto. Así es. Hasta la fecha. Sí. Pero bueno. Vamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de que vienen apagones. Por si nos faltaba algo, ¿eh? Por si nos faltaba. Por si las dudas, ¿verdad? Así es. El verano traerá consigo más apagones de la Comisión Federal de Electricidad, debido a la falta de capacidad para atender la alta demanda. A la par de ello, las temperaturas más cálidas serán a partir del 21 de junio y hasta el 5 de septiembre, donde se disparará el consumo de energía eléctrica. De acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía, actualmente la demanda se encuentra en los 45 mil megawatts, por encima de los niveles previos a la pandemia. Además de que el sector energético se mantiene en alerta desde hace tres años, ya que no hay nuevas inversiones en transmisión y generación que acompañen el crecimiento anual de entre el 2.5 y 3 por ciento. Ante este difícil panorama, se deben considerar los apagones programados, obviamente, tal como ocurrió en febrero, con la intención de desconectar a varias zonas para no provocar un mayor daño o colapso en el sistema. Pero en febrero, ¿cuánto tardó el apagón? ¿Un día? Un día y cachito, ojalá y no van a ser de ese tipo. Sí, no, no, no. Y déjeme decirle que ya se han registrado apagones aquí en la ciudad. Y en todos los sectores, en todos los sectores, no creo usted que en las colonias de periferia, como le mencionaba a algunas personas en el Facebook Live, no. En todos los sectores de la ciudad, desde los sectores exclusivos de Ciudad Juárez, todos, todos están registrando apagones. Mira lo que dicen aquí. Ahora apagones. Éramos muchos y parió la abuela. Así es. Bueno, pues, ahí le va. Ahí le va. Serenidad y paciencia, decía Calimán. Y también López Obrador nos dice lo mismo. Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador apagones programados en el país. Bueno, ¿quién lo entiende? Y anunció que prepara una nota diplomática para Italia. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Italia con nosotros? Pues sí, sí tiene que ver. Sí, sí tiene. Tras haberse amparado porque México hiciera un mayor uso de plantas hidroeléctricas. O sea, que tenían empresas privadas que se dedicaban a abastecer de electricidad a ciertas empresas del país o lugares. Vaya usted a saber. Pues esto fue lo que dijo el presidente al respecto. ¿Entonces usted garantiza que no va a haber apagones como…? Claro que no, al contrario, cuando los apagones en el norte, por las heladas en Texas, que no había gas, las hidroeléctricas de Chiapas generaron la energía necesaria para enviar energía al norte. A Nuevo León. Y por eso se resolvió el problema en cinco días, lo que en Texas llevó un mes. Esas son de las cosas que ojalá y se analizaran bien. Y si tuviese una idea más fraterna, más solidaria, menos egoísta, menos individualista, menos materialista, más pensando en la gente, pensando en el interés general, pensando en México, no pensando en el dinero, en el mercantilismo, pero está muy difícil cambiarlos. Entonces, ya esa es su naturaleza. Su dios es el dinero. Coahuila, Nuevo León. Mire, algunas de las cosas que está diciendo el presidente sí son ciertas. Por poquito se salva la Comisión Federal de la Venta Total, así como Pemex, que ahorita se queja mucha gente que Pemex está en bancarrota, pero ¿quién lo llevó en bancarrota? El presidente no lo llevó a Pemex a bancarrota. Fue el saqueo de sexenio, ni nosotros, porque después dicen que los mexicanos. En esa parte, el presidente sí tiene razón. Porque algunos no están para el beneficio del país, sino para sus propios intereses y privilegios. En eso sí le doy la razón al presidente. En otras cosas estará muy equivocado y le informan mal y lo que sea. Pero en esta parte, de que México se quedó sin empresas importantes porque las vendieron y después se hicieron súper ricas, como Telmex. Eso sí es cierto. Como ferronales, con ferrocarriles nacionales de México que también los vendieron. López Obrador enfatizó que cuando hubo apagones en el norte del país fue debido a la tormenta invernal que azotó Texas donde no había gas. Por lo que las hidroeléctricas de Chiapas generaron energía para enviarla a los estados afectados y el problema se resolvió en cinco días. Aquí sí me gustaría más que un técnico me explicar esta parte. Porque, bueno, si lo dice debe tener ciertas razones, pero a mí no me quedan muy claras. Así mismo expuso que la empresa de energía del gobierno italiano, a la cual acusó de que existe una competencia desleal en el uso de plantas hidroeléctricas en México, e interpusieron un amparo a los que habrán de responder y los catálogos como insensatos. O sea, tenías con la energía que genera Comisión Federal, generaban sus propias plantas hidroeléctricas y vendían la luz y la energía en el mercado, como si fueran ellos lo que lo generara. ¿Está canijo? Bueno, mire, tenemos más información. Esta tiene que ver con las obras realizadas aquí en la ciudad. Siguen las quejas de los ciudadanos por las obras de gobierno del Estado que realizan aquí en Ciudad Juárez. Denuncian mala calidad en los materiales y trabajos. A través de las redes sociales, una usuaria compartió un video donde se observa desprendida una de las rejillas que se instalaron como parte de las obras del BRT sobre la avenida Tecnológico a la altura del Parque Central, en sentido de norte a sur. Pues estas estructuras metálicas que tienen la finalidad de evitar acumulaciones de agua, tienen poco de haberse instalado y los ciudadanos cuestionan la calidad de los materiales. Entonces, la usuaria comentó en Facebook, comentó que la situación la reportaron en varias ocasiones, ya que estaba provocando afectaciones a los neumáticos de varios vehículos. Sí, a mí me enviaron algunas fotografías, voy a buscarlas ahorita, creo que por ahí las tengo. Deberías de buscarlas. Sí, de las llantas ponchadas porque tienen mala calidad. Pero esto es parte, no es del BRT esto, esto es para evitar la inundación. Sí, esto es de la obra, de la obra magna, obra que están haciendo a un lado del Parque Central. Para evitar inundaciones, no tiene que ver con el BRT, lo que pasa es que están trabajando en un lado del BRT. Bueno. Pero sí es importante decir que son varias ya las quejas de las llantas ponchadas y también en las torres. Bueno, le voy a decir que es lo peor, lo peor, lo descarado. Que a pesar de todas las quejas y que las llantas se ponchan y todo, no lo cambian. O sea, que digas tú, ay, atendieron a los juarenses y ya quitaron y pusieron una mejor. ¿Nombre? Sí. ¿Ya dicen que sí? Bueno. Se tardaron un poquito desde las primeras quejas, pero estas respondieron rápidamente. Yo ayer pasé y todavía estaban, Claudia, por eso te estoy diciendo. O sea, ellos dicen que ya la repararon, quiero ver la foto nueva. Ahorita hay que ir a ver si es cierto. Por lo pronto vamos a ver qué imágenes nos presentan. Pues ellos dicen, ellos dicen, a reserva de corroborarlo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos dicen que ya fueron reparadas las rejillas, sobre todo las que estaban dañadas sobre la avenida Tecnológico. Sobre la vialidad frente al Parque Central, se puede cerrar que ya no se encuentra el desperfecto. A ver, pues queremos ver. A ver, a ver. Allá la pusieron, sí es cierto. Sólo espero. Pero son del mismo material. Sólo espero que dure, porque si dentro de 15 días va a ser lo mismo. Son de lo mismo, Claudia. Más de lo mismo. Yo pensaba que, Ana, pues mira. No, no, no. O sea, es prender eso. Eso se ve así como que no va a pasar tráfico por ahí, ¿verdad? No, no. Mira los alambritos. No. ¿A cuánto le das? ¿Tres meses? Ay, con ese tráfico se me hace que menos. Ahora en la avenida de mayor tráfico, en donde pasan hasta tanques de guerra. No, si han llegado a pasar este... En los del desfile del 16. ¿Qué? Si han llegado a pasar comandos armados y demás. Así es, que si a por esas calles sí. Porque mire, también los vecinos del fraccionamiento de las torres se quejan también de las malas condiciones y las molestias de ruido que causan las rejillas que se instalaron en la avenida de las torres como parte de los trabajos del corredor multimodal. Estamos los vecinos inconformes por el ruido. Es un ruido muy... Ahorita se oye un poco menos porque estamos lejos. Más... Se acerca uno más. Y es cada que pasa un carro, es un sonido. Pasa y pasa. Es un sonido. O sea, en la noche. En el día todavía se tolera. Hay más carros y todo, pero en la noche no nos deja dormir. Muchos carros se han ponchado. Cada rato se oye el sonido de que se ponchó carros y pues van a la desponchadora que saque enseguida. O acá enfrente está la desponchadora. Entonces, es una molestia. Para los vecinos la molestia el ruido, pero también para la ciudadanía. Los que transitan por aquí no me van a dejar mentir. Ahí a la Sorgo pusieron una lámina. Es una lámina atravesada. Esa lámina es de la... Se echa la bolita. Los de la Junta Municipal de Agua y Sanitos dicen que ellos no lo pueden hacer porque es de Telmex. Y Telmex dice que no puede hacerlo porque está mal planeado algo. Entonces, entre ellos... Y eso les afecta mucho a los de la calle Sorgo. También a nosotros, pero los de la calle Sorgo más. ¡Válgame la canción! Pues el chiste es que cuando no una cosa otra y siempre nos falta el 10 pa'l peso. Siempre hay algo que se ve todo muy bien, padrísimo. Y falta el... La cochinada por ahí. Así es. Lo que no ocurre en ninguna ciudad del país, o muy pocos, porque usan buenos materiales, caros, pero bueno. Aquí nos ponen malos y los cobran cargos. Pero pues siguen los mismos, haciendo las mismas porquerías en la ciudad, los mismos. Y todo eso que vimos no debería de ser. Ese ruidero, esas rejillas, no. Hay formas de hacer bien las cosas, pero no las hacemos. Vamos, sí, a la pausa. Oye amor, ¿y si para ahorrar tiempo pasas por mí? Para ahorrar, pasa por Soriana y aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros. Sí, ropa y calzado para caballeros al 30% de descuento. En tienda o en línea. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Naturista Renacimiento Yoshida, siempre al cuidado de su salud y con la calidad humana que nos distingue. Mejora y fortalezca su sistema inmunológico con nuestros tratamientos. Alivia y protégese de virus que atacan directamente a su sistema respiratorio e inmunológico. Con productos exclusivos que solo Naturista Renacimiento Yoshida le ofrecen. Prevenga, protéjase o atienda la enfermedad y virus de manera natural y eficaz. Visítenos en nuestras sucursales en Ciudad Juárez y El Paso. Naturista Renacimiento Yoshida. Solo dos días de venta especial para papás en Liverpool. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico o hasta 24 meses sin ingreses en celulares Android. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Cerca de tu casa, un lugar maravilloso. Zoológico de Recreativo San Jorge. Aquí puedes encontrar tu contacto con la naturaleza. Cientos de animales fantásticos. Podrás admirarlos cómodamente en compañía de tu familia. Visítanos y respeta las medidas de seguridad y la sana distancia. Zoológico de Recreativo San Jorge. Es tuyo, es de Juárez, es de todos. Ven ya, no te lo puedes perder. La pandemia nos ha enseñado que en tiempos difíciles existen profesiones que son esenciales para la vida. Si te interesa el área médica, puedes cursar la preparatoria con una carrera técnica profesional en Enfermería General, Laboratorista Clínico o Técnico Radiólogo. Prepárate para ejercer una profesión que siempre tendrá demanda y conviértete en un ángel de la salud salvando vidas. Politécnico de Recreativo San Jorge. Politécnico de la Frontera. Estuvimos ahí como funcionarias y funcionarios de casilla. Recibimos y contamos los votos. Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales. Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude. Contamos todas, contamos todos. Cine. Oculto, festival de metrajes de terror en la frontera, comienza con su siguiente versión. Convocamos a cineastas y creadores audiovisuales. Ya hemos comenzado con la recepción de cortometrajes por medio de Ken Freeway. Sé parte de este festival de cine, transmitido por el Canal 44. Espera, las sedes ocultas, presenciales. Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes tienen garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. La inclusión, permanencia y continuidad. En la 64 legislatura, el Senado aprobó las leyes de reforma educativa. El sistema escolar va ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales. Con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México. Senado de la República. Cercanía y resultados. Unidad de Enlace Global. Bueno, ya habíamos terminado el tema, pero vamos a retomarlo. Bueno, no, pues sí, pues sí, es que debimos de haberlo tratado cuando lo estábamos tratando. Sí, bueno. Mira, vamos con Diana Martínez porque nos tiene un reporte presente desde un paradero de los que ya se van a abrir del BRT. ¿O ya se abrieron? Ya se abrieron, a ver. Claudia, Juan Manuel, muy buenos días. Y es que precisamente nos encontramos desde la estación ubicada en el Boulevard Zaragoza y la Avenida Tecnológico. Miren, las situaciones a esta hora de la mañana, este paradero ya está abierto. La intención fue precisamente evitar seguir exponiendo a las personas que suben a estos camiones del Bravo Bus porque ellos estaban anteriormente tomando el autobús en el área de, pues precisamente en la calle. Ahora ya está abierto este paradero. Lo que nos comentan es que ya está funcionando estas estaciones de servicio para quienes cuentan con alguna tarjeta. Y miren, una situación que vamos a presentarles durante esta mañana, ya estamos arriba precisamente del Bravo Bus. Una situación que vamos a presentarles durante esta mañana es que a estas horas básicamente viene lleno el transporte porque hay muchas personas que precisamente se dirigen a realizar sus diferentes actividades durante la mañana. Y, pues también hacemos esto en el sentido de que ustedes estaban comentando sobre personas que están en contra precisamente de la segunda ruta troncal. Esto nosotros vamos circulando a través del Boulevard Zaragoza rumbo hacia el Boulevard Oscar Flores. Y miren, vamos a preguntarle tal vez a alguna de las personas que vienen en este lugar si nos podría compartir, joven, ¿cómo le parece el sistema de transporte del Bravo Bus en comparación con, pues bueno, las ruteras que circulan por las diferentes calles de la ciudad? Muy buenos días. Buenos días. No, pues bien, bueno, es mi primera vez que estoy subiendo aquí, pero sí, sí está bien, güey. Pues... ¿Le parecen más seguros? ¿Le parecen más cómodos tal vez? Pues sí, algo más cómodo se puede decir, ¿no? Pues más a gusto. Oiga, ¿y el precio? Porque cobran igual que una rutera que las otras. Sí, de hecho sí. De hecho sí, este... Pues está económico. Es igual como la ruta y más rápido, me imagino yo. Así es. Y miren, llegamos precisamente a la siguiente estación. Es la estación ubicada, como les menciono, Boulevard Zaragoza y Boulevard Oscar Flores. Mucha gente, por cierto, a estas horas subiendo y bajando de los camiones. Ustedes pueden ver la estación, bastante gente. Y es precisamente... Mucha gente se estaba quejando desde hace rato que estaban... Miren, hay una queja. Precisamente una persona que está diciendo que desde hace cuánto no pasaba un camión. 45 minutos del centro para acá. Van del centro hacia el oriente. Hacia el oriente. Son 45 minutos, van como siete camiones que pasan de aquí para el centro y los que vienen de allá del centro para acá no. Y eso es correcto. Nosotros pudimos constatar, mientras estábamos en la otra estación, ahí en la avenida Tecnológico, que las personas que estaban esperando de oriente a poniente sí estaban pasando los camiones seguido. Pero los otros, hay personas que siguen esperando. Y miren, lo que les mostramos es básicamente eso. Porque cuando estaba en construcción esta parte de la primera ruta troncal, también había personas que se oponían principalmente por las afectaciones que tenían los automovilistas cuando se estaban llevando a cabo las obras en este sitio. Lo que les mostramos ahora es que con este carril confinado, pues bien, a lo mejor lo que siguen enfrentando los automovilistas es que no hay vueltas directas y tienen que hacer las vueltas indirectas hacia la izquierda. Pero en este caso, pues se puede observar que es una situación mucho más ordenada, incluso para quienes van en automóvil, porque es un solo carril el que se utiliza para el transporte público. Y los otros dos carriles quedan básicamente libres. Una situación que, pues a lo mejor muchos no contemplamos. Las ruteras generalmente van en el carril de la extrema derecha y eso provoca que haya paradas continuas precisamente. Eso también hay que comentarlo. La situación, por supuesto, ya estamos prácticamente llegando a la siguiente estación, la que ya cruza con el eje vial Juan Gabriel. Y, pues, se observa básicamente lo mismo. Las personas esperando también en ese punto por la situación específica que se presenta esta mañana. Los camiones que no están llegando a tiempo en el otro sentido. Nosotros vamos, les digo, en el sentido de oriente hacia el centro de la ciudad. Y quienes están esperando el autobús, pues ya tienen bastante tiempo esperando para ir hacia la zona oriente de nuestra ciudad. Nosotros vamos a bajar precisamente en la siguiente estación. Y les mostramos, pues, este recorrido que hicimos de la avenida Tecnológico hacia el eje vial Juan Gabriel. Aquí es donde vamos a bajar, es la estación La Presa. Recordando que el Bravo Bus cuenta con 44 estaciones a lo largo de su recorrido. Y, pues, es lo que les estamos mostrando. Una situación que también, miren, vamos a mostrarles lo que nos decía una persona encargada de estar cobrando ahí en el área del Bravo Bus. Ahí en el área tecnológico donde subimos. Pues, mire, en este autobús específicamente la entrada y la salida no queda. Pero lo que dicen es que no son los camiones que estarán destinados para esta ruta. Porque si vieron, pues, nosotros tuvimos que sortear básicamente la rejilla para bajar del camión. Y también las personas que subieron tuvieron que hacer lo mismo. Pero es lo que les mostramos durante esta mañana en este recorrido que hicimos por tres estaciones del Bravo Bus. Porque, pues, como ustedes lo mencionan, hay muchas personas que no han tenido la oportunidad o la necesidad de utilizarlo. Y, pues, ahora nos va a tocar a nosotros esperar del otro lado a ver a qué hora pasa el otro camión para llevarnos hacia la avenida Tecnológico. Y, pues, Diana, que puedas regresar a tiempo para el noticiero. Te esperamos de todos modos. Ojalá que sí, Claudia. Si no, ahí te mandaremos a alguien que te rescate. Te mandaremos decir a Gaby Tellez que se preparen. Yo les platico. Porque Diana está en uno de los paraderos y no ha podido conseguir otro autobús. Gracias, Diana. Bueno, mire. Gracias a ustedes. Más tarde o ya el lunes les platico cuánto tiempo nos tomó regresar, cuánto tiempo se tardó en llegar el camión. Es una crónica del regreso también. Gracias. Esté pendiente de la historia. Gracias a ustedes. Buen día. Mire, volvemos a insistir. ¿Para qué? Porque mucha gente está confundida. Este camión donde iba Diana es un camión del Bravo Bus. Del Vive Bus. El paradero es Bravo Bus. Sí, pero bueno. Sí, sí. Porque en eso está la confusión. Resulta que estos camiones, por eso quedan mal, porque no son los que van a ser. Este, las vueltas a la izquierda en este sistema de lo que era el Vive Bus no existen. Era la queja de la gente. En el BRT sí van a existir, precisamente porque se tomaron en cuenta las opiniones de la gente que decía no hay vueltas a la izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no confundir las nuevas obras del BRT con lo que ya existe en el eje vial. Las van a adecuar, esos no son los camiones, van a estar mejores, pero no es lo mismo. Por eso no queda exactamente, porque están diseñados para los camiones. Si los podemos poner otra vez producción, los camiones que mostraba. Los camiones que van a ser, para que vea usted que no son esos. Esos sí quedan en las medidas de los paraderos, pero ya si no quedan, entonces es otro problema. Estos van a ser los nuevos camiones, exactamente esos. Entonces, ¿cómo ven? Tenemos otro, mire, esos, esos van a ser. Esos sí caben en el diseño de los paraderos del BRT actuales. Bueno, pues esperemos que todo esto se haga lo antes posible, que de veras terminen en la fecha que dijeron, aunque ya ves que aclararon que ciertas partes, como la 16 de septiembre, no van a estar listos en esta administración. Pero que van a dejar las cosas, dijeron, para la próxima. Entonces va a ser que el marubús. Marubús. Allá le pusieron aquí que va a ser el marubús. Sí. Bueno. Pues ahí está. Nosotros vamos a la pausa y al regresar abrimos el pulso telefónico. Así es. Soy Juan Manuel Martínez, estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. Estás viendo Contacto Matutino, después el cafecito de la mañana y al terminar, entrevistas con el público. Los mejores tronos para el rey del hogar están en DeCasa. Sanitarios, desde 969 pesos. One Piece Siena, en 1,499 pesos. De altura confortable, el sanitario Kenzo, en 2,399 pesos. Tenemos todo para su trono ideal. Ahorradores, doble descarga y alta tecnología con DeCasa. Aplican restricciones. Para ustedes, los reyes del hogar, contamos con más de 25 sabores en pasteles de vitrina. Porque papá se merece lo mejor. Visítanos en nuestras dos sucursales, Santiago Troncoso y Ejército Nacional. Pastelería Flosela, deliciosa calidad. A partir del 9 de junio, adquiere tu tarjeta de transporte Bravo Bus por 30 pesos y haz valer tu promoción. Estudiantes, personas mayores con discapacidad y personas indígenas. Al tramitar su tarjeta, obtienen un 50% de descuento. Gobierno del Estado, moderniza tu transporte público. Ven y disfruta de los mejores estrenos de cine. Contamos con las medidas sanitarias para que pases un momento de película. Plaza Sendero, seguro vienes más. Tomó billones de años, pero fue perfecto. Nueva vida nacía en la tierra. Pero hoy, la historia es distinta. Nuestro hogar se ha corrompido. Si continúa así, lo que sació nuestra sed inundará la tierra. Lo que un día llenó nuestros platos, se convertirá en polvo. La naturaleza no lo puede detener. Nosotros sí, pero tenemos que empezar ya. Grupo Recesa, comprometidos en reducir el impacto ambiental de la industria mexicana. Todos los domingos, entérate del acontecer de tu ciudad. Con un resumen completo de las noticias que más impactaron durante toda la semana. Un análisis a profundidad, que tan solo 60 minutos, te informará y te tendrá bien actualizado. La semana en resumen, 10 de la noche, por el canal de las noticias. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues yo veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Bueno, 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 bueno. En fin. Estamos listos para escucharle en el 629-0401. Buenos días. Lo bueno que el domingo es Día del Padre. Así es. ¡Qué padre! Ya tiene preparado todo para el rey del hogar. Vamos a celebrar desde el viernes igual que el 10 de mayo. Pues sí se puede, ¿cómo no? ¡Qué padre! Viernes, sábado. Claro que se puede. Ahí te van a aventar la canelada. Ah, el carbón. Buenos días. Ya nos acostumbramos. Buenos días. Creo que nos está escuchando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Esta es una queja, Claudia. ¿Sabe que el sábado pasado mi hijo fue a comprar porque estábamos comiendo, festejando aquí en la casa un cumpleaños de mis nietos? Y estaban mi hija, su esposo y mis hijos. Y fue a Modelorama a comprar unas cervezas para festejar y comer pastel y todo. Llegando él, lo golpearon. Lo golpearon y era de cuenta que uno de la pizza de enfrente le llevaba un video a la de Modelorama. Eso están alegando. Y supuestamente lo estaban confundiendo con uno que había querido abrir la puerta de Modelorama hace 10. Lo que lo salvó a mi hijo fue que traía un tatuaje en la mano. Y el del video que iba a robar no traía nada. No traía nada. Y que el muchacho de la pizza, que el dueño es Guillermo Díaz, haga de cuenta que no lo soltaba, casi lo estaba ahorcando ya mi hijo, lo estaba suciando. Y la de Modelorama le dijo, él no es, él no es. El del video no trae tatuaje y este joven sí trae un tatuaje en la mano. Mi hijo se lo puso hace tiempo el tatuaje en la mano. Y había de cuenta que ya me lo estaban matando. Y nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Y no es que fuimos a la pizza y le dijimos que queríamos hablar con el dueño, que por qué lo habían golpeado así. Le quebraron su celular. Le hicieron un moretón en el ojo. Lo golpearon. Y luego el dueño de la pizza no se hace responsable, que porque nuestro empleado, ¿qué estaba haciendo entonces adentro? ¿Por qué salió de adentro a golpear a mi hijo? Yo creo que sí tiene que hacerse responsable, señora, porque evidentemente, como usted dice, lo confundieron, pero eso no justifica. Ah, bueno, es que como lo confundimos, pues ya aquí lo golpeamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que usted tiene que poner una denuncia, ¿eh? No puso la denuncia. ¿No tienen el video, señora? Ya está. Ya está la denuncia. No nos dicen quién es el muchacho. Dice que va a poder pasar ahí. Sí, así pasa, señora. Y le voy a decir, se salvó su hijo, pero muchas veces ocurren tragedias y, ¡ay, pues me equivoqué! Pero es que no es justo que agredan a una persona y se confundan. Antes de averiguar, primero lo golpean. Pero mire, señora, lo que podemos hacer por ustedes es que podemos darles espacio. Si gustan hablar con nosotros y hablar al público de Ciudad Juárez y mostrar, exponer su caso con mucho gusto. Lo que pasó, con mucho gusto, señora. Aquí lo transmitimos porque no pueden existir esos abusos. Claudia, ya no vamos a tener... Fíjese qué confianza puede tener la gente de ir a Modelorama a comprar o a la pizza. Si de repente pueden hasta golpearnos ahí. No, y sobre todo cuando se trata... Yo al señor Guillermo Díaz quisiera poder conocerlo porque no se ha hecho presente ni él ni el empleado que golpeó a mi hijo. Mire, señora, ya se nos acabó el tiempo. Escúchenos, por favor. No, 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 señora, le agradecemos y le decimos, si usted, si su hijo quieren hacer del conocimiento del público, de la ciudadanía, lo que sucedió para exigir justicia y que le respondan ante esta situación, no tienen más que venir con nosotros aquí a Canal 44. O nos pueden marcar... ¿Con quién lo comunicamos, producción? ¿Con Martín? Sí, pueden marcarle a Martín López. Le vamos a dar el teléfono, señora. 609-5412. 609-5412 es el teléfono de Martín. Y explíquele que es usted la mamá del muchacho que golpearon en los empleados de ahí de la pizza y que lo confundieron para darles el espacio que requieren, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Claudio y Juan Manuel. Adelante, nos escuchamos. Mire, me da mucho gusto ver que ya después de tanto tiempo, yo aquí estoy en 1968, el transporte ya se va modernizando y poco a poco, pues ahí se viene acomodando. Ya ves que actualmente pues andamos en frutas que están desprogables, pero pues así andamos y no nos dejamos. Pues es que no hay otra cosa, señor, y la gente pues tiene que llegar a su trabajo, tiene que llegar a donde tiene que ir y si es lo único que hay, pues es en eso se suben, ¿verdad? Claro. Sí. Así es, pero me da gusto ver por Juárez, por Chihuahua, por todo México. Y ojalá y esto llegue a todo bien y se establezca bien y se quede para siempre, para las nuevas generaciones también. ¿Definitivamente, señor? Sí. Definitivamente. Sí, mucho gusto y un feliz fin de semana, ¿eh? Igualmente para usted y su familia, señor. Ándele, gracias, hasta luego. Ándele. Buen día. Sí, fíjate que la gente que tiene que usar el transporte público, que no tiene otra opción, tiene que subir en lo que pase, Juan Manuel. Tienen que llegar a sus trabajos, tienen que ir a llevar a los hijos a la escuela, ir a recogerlos. ¿Cómo le vas a hacer? Pues en lo que haya, ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Desde el lunes. ¿Y qué es lo que pasó, señora? ¿Por qué no tienen agua? Pues no, porque cerraron las vánulas. No, 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 sí para. Claro que cerraron algo, por eso no hay agua. Oiga, señora, ¿cómo cuántas personas están ahorita sin agua desde el lunes? No, pues somos bastantes, somos como 50. Eso es privada de lloradero. ¿Y cómo le hacen? Ya presentaron el reporte, la Junta de Aguas, ya hicieron algo. Ya, ayer vino una camioneta de la Junta de Aguas y mi mamá nos dijo que no, que al rato iban a abrir las vizas del agua. Y ya no volvieron. A ver, entonces, sí fueron, pero no hicieron nada y no hubieron nada. Sí fueron, pero como si no hubieran ido. No. Bueno, señora, ¿nos repite la colonia? Es colonia Puerto Castilla. ¿Por dónde queda? Esta queda acá por Puerto de Palos, en Aurera, en Duquenque y Carento. Bueno, pues señora, ojalá y nos estén escuchando de la Junta y les pongan el agua hoy. Sí, porque, oiga, no tenemos para bañarnos el baño, todo eso, ¿no? Sí, sí, no se puede sin nada. No se puede sin nada. Claro, señora, tiene toda la razón. Cuando no es la luz es el agua, cuando no son las dos cosas. El chiste es que, en lugar de ir para adelante, pareciera que vamos para atrás. Hablamos, si no, pues no, el señor dice que no, que las válvulas, que no sé qué, que no se andan limpiando. Uy, pues, ¿cómo está? Pero, ¿desde lunes limpiándolas? Sí. Pues, ¿cómo las estarán limpiando? No, deja tú que, cuál, de qué estaban, este, sucias que llevan tantos días. Entendemos que a lo mejor les lleve un día, un par de días, pero, pues, ya es viernes. Una semana y no hablan claro. Nos avisa, por favor, ¿qué sucede? Esperemos que la próxima vez que nos llame es porque ya tienen agua. Ok, muchas gracias y felicidades por su programa. Gracias a usted. Mira, hablando de agua, dice, ¿qué no habrá alguien que les ponga un alto a las personas que tienen alberca y desperdician el agua todos los días? En patrias, en la puerto, puerto Minisa, hay una casa donde todos los días tiran agua que llega hasta la puerto de Palos. Y esta gente no tiene agua. Imagínese usted. Una semana sin agua y aquellos haciendo sus albercas. Todos los días tiran. Estamos hablando que en patrias, así dice patrias, en la puerto Minisa, hay una casa donde todos los días tiran agua que llega hasta la puerto de Palos. Esa gente merece una sanción bien puesta. Sí, sí, sí. Porque estamos en una sequía terrible en todo el norte del país. Pero no lo hacen. Como está haciendo mucho calor, los inspectores no salen. Buenos días. Buenos días. Hello. Creo que no nos escucha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchamos? Disculpe, ¿sabe de qué? Que ya saben a ver si me podían decir, ¿dónde está la empresa que ocupa a personas mayores? La empresa, ¿se refiere usted a la empresa que yo le hice la entrevista, señora? No. No, no, no. Pero dijo que había casos. No. Oh. ¿Cómo se llama la empresa, señora? No, pues no sé ni cómo se llama. Sí, dimos uno, pero hace mucho. Yo sé que en una empresa ocupaban personas mayores. Es que sí lo dijimos, pero eso ya tiene un buen rato, señora. No, no recuerdo la verdad. Pero a lo mejor alguien del público sabe aquí y... Lo voy a decir por el Facebook. Ahorita le comentamos si alguien nos dice, señora. Ándale, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy amable. Gracias a usted, señora. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para reportar los semáforos del ESMAD Acacias. El ESMAD Acacias. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Están apagados? Están apagados. Tienen más de tres semanas. Tienen un poquito más de tres semanas. ¿Y sabe usted por qué están apagados? Cuando pasé por ahí, había un accidente y estaban varias patrullas. Y apagaron los semáforos. De ahí ya están apagados y ya no volvieron a prender. Los carros, las lutas, pasan muy feo y no respetan el paso. No, no iban a respetar. Dice que fue hace una semana. No, tiene más de tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. Híjole. Y no lo han encendido. O sea, ese es tráfico. Pues también tráfico anda como... Como que dormido, ¿no? Como que dormidón con el calor, ¿no? Luego pasan las rutas bien recios. O los carros se atraviesan horribles. Yo hago bastón, guandaderas. Y para cruzar a veces hasta me pitan para que camine. Y yo, ¿qué más quise allá caminar? No, no puedo. O sea, la están viendo que va con un bastón y que tiene dificultad para caminar. ¿Y todavía le pitan para que se apure? Sí. Sí, hasta cuando... No, es una maravilla. La gente aquí, mucha gente, Claudia. Me dicen los dotados. Apúdese, señora. De verdad, es que no tenemos arreglo. Permítame. No hay cortesía, Claudia. No tenemos arreglo. No. La gente va en su mundo y los primioritarios son ellos y lo demás no existe. Pues mire, ya pusimos esto aquí en el reporte. Por favor, nos avisa qué sucede, ¿no? O nos daremos una vuelta el lunes. Así es. Sí. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Buen día. Buen día. Bueno, mira, un saludo a Rosa Cifuentes. Sí. Dice, buenos días. Hoy es un día muy triste para mí. Hoy cumple 14 años de desaparecida mi hija Cristal, Karina Cifuentes Ortega. Y ni beba, ni viva, ni muerta aparece. No, no, no encuentra. No, no encuentra ni siquiera para decir, bueno, por lo menos le di sepultura a mi hija. No, no sabe si está viva. No, no sabe nada. Nada sabe. Y estas fechas y todos los días la están esperando y no aparece. Imagínese usted la tristeza y la angustia, desesperación de las madres de hijas desaparecidas. Bueno, pues agradecemos sus llamadas, pero ya se nos acabó el tiempo del pulso. Así es, vamos a la pausita, ahorita regresamos. Llegó el rey, el rey del asador. Costilla carrillera cargada de rey, 94,99. Chuleta cap premium, 129,99. Chuleta de lomo, chuleta de costilla de rey, 169,99. Tortilla de maíz, blanca o amarilla, supera 10,99. Conviértete en el rey del asador en Super E. Gran venta de aniversario en Muerdería Sportillo. 75 años cumpliendo. Por inicio tenemos descuentos adicionales en tus compras de contado y apartado. Un mes adicional y todo sin enganche en tus compras a crédito. Es el momento que esperabas para renovar tu hogar. Ven y festeja con nosotros en Muerdería Sportillo. 75 años cumpliendo con los mejores precios de mi ciudad. Nos espera un lugar donde podemos desconectarnos. Tiempo de reconectar, de recargar nuestra energía. Es momento de sonrisas reales y no de pixeles. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. ¿Estás buscando trabajo? Este mensaje es para ti. Toro Planta 2 estará contratando almacenistas para segundo y tercer turno. Interesados presentarse con documentación completa en original y copia a partir de las 6.30 de la mañana. En las instalaciones ubicadas en Boulevard Independencia 2159. Recuerda Toro Planta 2 te espera para que te unas a nuestro equipo de trabajo. ¿Problemas en tu visión? No pierdas de vista las cosas más importantes de esta vida. En Oftalmo Láser podemos ayudarte a corregir problemas visuales tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo, catarata y retinopatía diabética. En apoyo a tu economía tenemos los costos más bajos de la ciudad, presupuestos desde 6.500 pesos. Haz tu cita de valoración al teléfono 613-2362 porque el bienestar de tu vista es calidad en tu vida. Oftalmo Láser del doctor José Luis Meléndez. El Gobierno Municipal Independiente de Juárez y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez en coordinación con la Subsecretaría Estatal de Cultura de la Zona Norte presentan el 45º Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro del 16 al 20 de junio con la presentación de las obras El Veneno del Teatro Shake Shake Shakespeare, El Rufián Dichoso y La Verdad Sospechosa Funciones a las 7 de la noche, Teatro Vitor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte Entrada Libre, Juárez Independiente, contigo los hechos hablan Un hospital como ninguno Llama a un doctor Con los doctores más humanos y comprometidos de la televisión Ay, mamá, mi estómago Conoce de lunes a viernes las historias que estos héroes realizan día a día en Doctor en Turno, 9 de la noche por el Canal de las Noticias ¡Gracias! 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 T炒 Y ¡Gracias! ¡Gracias! Y juntos podemos ganar, todo es posible, y juntos podemos llegar. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto, primera edición en esta mañana ya de viernes. Iniciamos fin de semana, me da muchísimo gusto poderle platicar precisamente qué es lo que estará ocurriendo, ya que las temperaturas máximas irán en aumento para estos próximos días. Esperamos temperaturas máximas que oscilen entre los 38 a los 42 grados centígrados, un fin de semana con un ambiente mucho más cálido a lo que esta semana se estuvo presenciando mayormente el día domingo, que desde inicios del día la temperatura será muy cercana a los 30 grados centígrados. Para el día de hoy, este viernes, no hay posibilidad de precipitación y vientos modelados en calma. Y precisamente vamos a ver cómo se ve parte de Ciudad Juárez, parte del Paso Texas, en vivo del Cerro del Indio. En este momento nuestro cielo se encuentra parcialmente nublado a mayormente despejado, como le comento, no hay posibilidad de precipitación. Parte de la mañana, algunas nubosidades, pero por la tarde esperamos cielo mayormente despejado, radiación solar que irá de elevada a extrema para esta tarde. Así que las vías, precauciones principalmente para tomar agua constantemente, mantenerse bien hidratados, así como también usar bloqueador. Pero antes de ver toda la información, tanto para este viernes como para estos tres próximos días, todo el mundo sabe que el mejor secreto para encontrar productos de calidad y ofertas diarias es Super Ed. Haz tu super práctico y completo en el mismo lugar. Super Ed, el mejor secreto de la ciudad. Encuentras chuleta de lomo o chuleta costilla de res kilogramo a 169.99. Y sorprende a papá con el fin de semana de Super Ed y festéjalo con una deliciosa carne asada. Fin de semana del papá en Super Ed. Tortilla maíz blanca y amarilla Super Ed, kilogramo a 10.99. Y también encuentras chuleta de lomo ahumada Chimex, kilogramo a 99.99. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Super Ed MX. Recetas, promociones y novedades. Super Ed, el mejor secreto de la ciudad. Muy bien, bueno, pues a continuación vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Ya a partir de este momento las temperaturas empiezan a aumentar a partir de las 8 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana es cuando ya esperamos temperaturas cerca de los 30 grados centígrados. En este proceso de la mañana, en estas próximas horas veremos este aumento. Pero entre la 1 a las 7 de la tarde, en ese horario, extrema precauciones ya que la radiación solar será extrema. Y también las temperaturas estarán alcanzando los 38, 39 grados centígrados. Eso es lo que estará marcando el termómetro, pero todavía la sensación térmica que son de 2 a 3 grados centígrados más de lo que esté marcando el termómetro. No hay posibilidad de precipitación para el día de hoy en Ciudad Juárez. Inclusive es un panorama muy diferente todo lo que está ocurriendo en la parte norte de nuestro país a lo que está ocurriendo en la parte sur y centro de México. Ya que se están registrando precipitaciones de manera intensa, inclusive un ambiente un poquito más fresco por la mañana y por la noche. Pero sí para todo lo que es la parte norte de nuestro país, el ambiente muy cálido continuará. Le comentaba de radiación solar extrema, mucha precaución por la tarde. Esperamos que la tonalidad empiece a cambiar tanto de naranja a rojo, pero también morado a rosa. Que eso nos indica un ambiente muy caluroso y como el Patico para los siguientes días. Todavía esperamos que el aumento en las temperaturas máximas sea mucho más elevado. Para el día de mañana por la mañana continuaremos con temperaturas mínimas dentro de los 23 grados centígrados. Máxima cerca de los 40 grados centígrados. Ya nuevamente el termómetro marcando temperaturas mayores de los 40 grados centígrados. El viento en calma dentro de los 10 kilómetros por hora y cielo despejado sin posibilidad de precipitación. Este próximo domingo por la mañana esperamos 25 grados centígrados como mínima. Pero si usted tiene planes para este próximo domingo mayormente al aire libre, bueno, considere que la radiación solar se estará registrando como extrema a partir de la 1 de la tarde. Y también la temperatura aumentará de 42 a 43 grados centígrados. Sí se espera que la sensación térmica llegue a registrarse hasta los 45 grados centígrados. Así que mucha precaución este próximo domingo. Y vientos entre los 18 kilómetros por hora. Ya para la siguiente semana, el día lunes, para iniciar el día esperamos un ambiente pues mucho más cálido. Esperamos 28 grados centígrados al inicio de este lunes. Así que mucha precaución para estos próximos días. Máxima de 41 y vientos en calma. Tendremos algunas nubosidades, pero hasta el momento las posibilidades de precipitación se descartan. Había posibilidades de precipitaciones para este fin de semana. Cambia el pronóstico. Ya no hay posibilidad para Ciudad Juárez, pero vamos a continuar vigilando. Y todo lo que llegue a registrarse aquí se lo vamos a platicar. Así que eso sería lo más importante al platicarles hasta el momento. Pero qué les parece si vamos en esta mañana de viernes hasta El Impostor. Muy buenos días. Estamos desde Barbacoa, El Impostor. Estamos saludando a Julio. Hola Julio, muy buenos días. Pues para invitar a la gente que venga a desayunar rico. Y luego que les comentes dónde nos encontramos. Y precisamente las otras sucursales también. Sí, pues los invitamos y que vengan y nos visiten. Estamos abiertos de lunes a domingo. Desde 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los invitamos y que vengan y visiten nuestras tres sucursales de nuestra Barbacoa. Y que vengan y prueben los ricos tacos que tenemos, las lonches, las porciones para llevar. Ahorita tenemos el servicio solamente para llevar debido a la contingencia sanitaria. Entonces, llega, se estaciona, los atendemos y sin necesidad de bajarse de su vehículo. No más bien y los atendemos con rapidez. Oye, porque ya estamos viendo aquí, Oscar está preparando una barbacoata temada que les pidieron precisamente. Y estamos viendo cómo prepara un lonche. De verdad, si usted no tenía idea de que iba a desayunar hoy, pues aquí le estamos presentando una opción bastante rica. Que por cierto, todo lo que usted se lleve va a estar con todo el servicio para que ahí en su casita, en su trabajo, donde sea que usted va a comerse su barbacoa. Tenga todo para disfrutarla. Sí, la barbacoa viene con sus tortillitas, su salsita de la tía, la más conocida. Una barbacoa sin una buena salsa, pues no tiene sabón, no es nada exactamente. Entonces, pues los invitamos y que vengan y nos visiten. Tenemos el servicio solamente para llevar. No tenemos comedor ahorita en ninguna de nuestras tres sucursales.